Con impactos de bala fue asesinado un hombre en horas de la noche en el sector conocido como Miradores del Cacique en la Comuna 2 de la Ciudad. Al parecer, el hombre se encontraba en compañía de varios habitantes de calle cuando dos hombres en motocicleta acabaron con su vida. Lamentablemente se presenta este caso en donde una persona de más de 30 años pierde la vida. Es una persona a la cual no hemos podido identificar, toda vez que se encontraba indocumentado. Se encontraba en compañía de unos habitantes de la calle, los cuales estaban bajo efectos de sustancias psicoactivas al parecer. Los reportes que tenemos se tratan de dos sujetos en una motocicleta, los cuales llegaron directamente sobre esta persona y le ocasionaron estas lesiones que inmediatamente le cegaron la vida desafortunadamente. La hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el homicidio se presentó por problemas de tráfico y consumo de estupefacientes. Tenemos unas informaciones que se lograron en el sector. Igualmente estamos manejando otras informaciones en torno a dos comunas, en donde tenemos a una persona por parte de la Policía Judicial de la CIGIN, quien fue quien hizo los actos urgentes, probablemente como responsable de este hecho y esperamos el día de hoy dar un resultado frente al mismo. Vamos a aseverar que esta persona es consumidora de estupefacientes o era consumidora de estupefacientes, probablemente tenga que ver con esta situación. Desde luego, una vez podamos poner a disposición de la Fiscalía al causante de este homicidio, la Policía Judicial y la misma Fiscalía se encargará de esclarecer los motivos como tal. Según las autoridades, el victimario se encuentra plenamente identificado.